Y en cuanto a los mensajes, que yo recuerdo algunos que me parecen importantes son aquellos que tienen que ver también con ese ecosistema que decíamos antes, también de los que miran y no actúan, de cómo las heridas psicológicas son tan graves como las heridas físicas a veces, con esa viñeta que teníamos que era un poco dura de esto, cómo el móvil, por ejemplo, es la herramienta de enganche con la realidad y con tu grupo de amigos y con la forma que tienes de relacionarte y de irte construyendo en esa época tan importante como es la adolescencia, de irte construyendo tu personalidad, pero a la vez puede ser el lugar donde se te está pegando, donde se te está agrediendo. Bueno, todas esas cosas me parecen importantes como mensajes, o la labor de los padres y de los profesores, qué hacer, ¿no?